¿Cuáles son las características principales que nos aporta la app de EduPills? Las características principales que nos aporta la app de EduPills son su formato innovador, en formato de píldoras cortitas, de una breve duración, que cualquier usuario, docente o no, puede utilizar para mejorar su competencia digital. En un par de minutos, cinco, seis, siete minutos, en función de la píldora que elija, en función de lo que él quiera aprender, que tenga un microaprendizaje y autoaprendizaje guiado por esta micropíldora de formación. Otra de las ventajas que tiene es que lo puedes hacer a tu propio ritmo, cuando tú quieras. Yo, por ejemplo, muchas veces cojo y la realizo en el ratito que me queda después de comer o antes de irme a dormir, hago una o dos píldoras del contenido que me guste y lo bueno es que cada semana sale una píldora nueva, con lo que tienes multitud de oportunidades para formarte en cualquiera de las cinco áreas de la competencia digital docente. En este sentido, creo que EduPills ayuda al desarrollo profesional docente en muchos aspectos, porque le ofrece formación específica de microcontenidos, de los que seguramente o tenga poca formación o no lo conozca. Entonces, puede experimentar con esa EduPill y probar en su práctica docente en el aula esa pequeña experiencia que ha tenido y adquirir esa competencia digital. Por lo que creo que el docente, cuando hace la EduPill, ya empieza a desarrollar competencias digitales. No todas las píldoras son fáciles de trasladar al aula, pero la mayoría de ellas sí. De hecho, los autores como yo, cuando nos ponemos en el diseño de la píldora, lo primero que nos planteamos es cómo enganchar al docente para que haga la píldora hasta el final, lea todos los contenidos, haga todas las actividades propuestas y, sobre todo, que esa propuesta la pueda llevar al aula. Entonces, nuestro planteamiento está enfocado a que ellos puedan llevarlo al aula y creo que sí, que la mayoría de ellas se pueden llevar al aula y mejorar la práctica docente del profesorado. Como autor de las píldoras, nuestro enfoque, como he dicho anteriormente, va encaminado al usuario final, que en este caso principalmente es el docente. Queremos engancharlo, queremos que llegue al final de la píldora, pero sobre todo creeremos que este aprendizaje, microaprendizaje, se traslade al aula y que se transforme en una competencia real, no en un contenido que queda a la cabeza y que no se usa. Entonces, nuestra propuesta es puramente competencial porque buscamos la aplicación en el aula del contenido que queremos formar. Cuando planteamos una edupil, muchas veces se nos va de las manos, por así decirlo, y hacemos un contenido muy grande que requiere bastante tiempo de aplicación para superar la píldora. Pero entonces nos centramos, volvemos a los orígenes y vemos que en realidad tenemos que enfocar en un contenido cortito, en aprender una cosa muy específica y que sea alcanzable, o sea, en dos, tres minutos, algunas veces un poquito más. Pero lo que pretendemos es que sea corta para que el aprendizaje no se desencamine y centrarnos en el contenido de la píldora. ¿Introducirías vídeos en las píldoras? Pues claro que incluiría vídeos, o sea, no todas las píldoras podrían llevar vídeos, pero hay muchas que tener un pequeño vídeo puede ayudar en muchos sentidos. En una explicación, en aclarar una duda que suele ser común, o sea, aporta muchas ventajas tener el recurso visual como es el vídeo. ¡Gracias!